y retornamos aquí a los osobrosos el programa que llegó para quedarse señores recuerde suscribirse en las redes sociales en la página web teleno el conde o en youtube telenol y en instagram también arroba ternol desde el fútbol al fútbol que se dice a lo que es inglés medio machucado follower en instagram ahí y en facebook también el programa es más tarde usted lo ve también hay en vivo y en directo por facebook así que en las redes sociales te activo con nosotros si usted no se pudo sentar ahora con su cafecito no sé si va a comer pan ahora por la voz por la vuelta pero se entretiene con él con el programa y no lo pudo verlo más adelante que batalla no no es un relajo pero qué bueno que se desmintió la gente ya sabe que hay muchas cosas señores que seguimos marco miguel contra netflix por gays por la homofobia no le vale nada lo que dijo contra netflix señores el popular comunicador marco miguel estalló contra la plataforma de streaming netflix asegurando que ésta no tiene derecho de promover en su casa y en su televisión las series películas o documentales que tengan relación con los gays marco durante el debate con sus compañeros del programa dijo que las iglesias deben poner manos fuertes contra la situación señores vamos a ver lo que este hombre dice yo estoy muy enojado con netflix porque netflix no tiene derecho a poner en mi en mi pantalla de televisión di que di que el orgullo gay de ese beso no tengo no pero un segundito yo tengo derecho yo tengo también mis derechos netflix no tiene derecho a poner en mi casa di que orgullo gay no párame eso ahí párame eso ahí párame eso ahí porque porque este yo no soy homofóbico imposible no pero promover en mi casa yo no acepto eso pero tú pero es una decisión pero netflix tiene una franja de que dice contenido gay pero mira el papa defendió los derechos gay el derecho a la humanidad ayer en invitaron a una patrulla gay la policía pero no 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 cuidado con eso en mi casa mando yo mis valores el problema en mi casa allá adentro en mi casa mando en mi casa en la dictadura no quiero promociones y si un hijo tuyo sale gay te lo mata no es un hecho señores qué problema este señor pero que en el programa de michael miguel salen dos estrellas que son harris ramírez y son homosexuales alemán sí y si tiene derecho en la pantalla mía un regalo para verdad si tiene de él si tiene derecho pero no tiene y que tomar con miguel que tiene dos muñecos sí y él no quiere saber de la comunidad que se vaya de ese programa que no quiere sonar y quiere hacer sonido y quiere sonido con cualquier cosa más conmigo yo creo que un sonido su huevo la salvación individual entonces me va a decir a mí que si yo si un pájaro lo busca es para que le diga lo animen una tarima él no le va él no va a subir a la tarima por tu dinero marco tú no vas a subir a la tarima pero yo no yo no entiendo a marco miguel porque allá en el canal hay cinco programas que además son de homosexuales incluyendo el dueño del circo y la belleza es mía para ambos programas yo trabajaba entonces yo creo que un sonido eso porque el programa escúchame entonces telemicro tiene varios programas como dice amable que son de gays que son homosexuales la figura declarado declarado porque la belleza es mía no no es una y los programas de mayo y rating en telemicro completo se lo digo yo porque manejaba los rating en canal son los dueños del circo y la belleza es mía de 10 y como que estaba muy de cerca con los pájaros para producir a mí como que tú que el programa amable un profesional yo creo que puso un huevo cuadrado yo creo que un sonido lo de maicon miguel papá para darle pauta al programa que casi no está sonando ahora una pregunta una pregunta que le voy a hacer a ustedes dos cómo se sentirían las dos personas que trabajan en ese programa con ese comentario tienen que para mí los tienen que llamar la atención a oportuno goza de mi amistad no entonces tú no es lo que tiene doble cara porque cuando viene a ver con ellos se lleva bien atención aquí me enfrename aquí y la película no está ahí ya o que hay otro de usted no 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 un acercamiento algo a un acercamiento no porque con uno basta ya la rica edito que traerlo de aquí adentro echen para acá hay personas los homosexuales tanto hembra como varones son mis amigos la preferencia sexual de ellos son cosas personales de ellos usted tiene que tratar al ser humano como usted como ellos nacieron son cosas de la vida cosas mundanas del mundo ellos nacieron con eso usted debe respetar usted es amigo de la persona no importa que sea homosexual no importa que sea esto que lo otro usted no es nadie para señalar el prójimo nadie usted si le explica si usted tiene algún conocimiento de lo que es la palabra de dios pero después usted tiene que dejarlo vivir y dejar eso de que marco miguel es un hombre que ha trabajado con profesionales y como él viene a estar maltratando a esas personas que dice que son sus amigos porque jari mi compadre entonces lo está maltratando maltratando claro a marco miguel que si no quiere Netflix lo cancele señores bueno obligado y eso se paga porque está diciendo que lo están poniendo obligado no el Netflix usted tiene que pagarlo tiene que suscribirte que lo cancele que lo cancele tú tienes que crear con Netflix no obligado tú tienes que tener tu correo personal cuidado porque y dar un pago mensual tienen cable ellos y no obligado tienen algún tipo de cable esa compañía para mí que Netflix le puede estar haciendo la competencia a ellos en la capital cuando viene a ver cuando viene a ver están bajando los números oh la siguiente imagen la siguiente imagen la siguiente imagen la siguiente imagen esa es Netflix no es obligado ningún medio es obligado porque si usted no coge un control y prende el televisor y pone lo que usted quiere poner es usted que está controlando ese equipo nada es obligado claro nada es obligado mi hijo usa Netflix pero es lo que yo le ponga claro que va a ver su muñequito hay una cosita de Netflix cuando tú ahí dices una aplicación que te da múltiples cuentas múltiples cuentas entonces ahí está la parte de los niños exclusivamente para niños sí Netflix kit kit claro kit y YouTube Netflix kit YouTube también hay un YouTube para niños yo le tengo YouTube solamente para niños hello buenas claro hello buenas 809-725-0505 usted puede debatir con nosotros estos temas que están matando la liga con que seguimos la familia